Hola, muy buenas a todos, Alberto, ¿qué tal? Está ahí está un nuevo vídeo de Prototype Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos Vamos a seguir con las misiones Que no tengo ni fucking idea de lo que hay que hacer Se supone que tenemos que llegar a la estrella Así que, a la estrella, vamos Aquí era para mirar la de la trama Sí Hay algo, no me acuerdo que eran esos Parece como unos nodos Ah, una marca coleccionable Una de 200 Es mucho, ¿eh? Vale, aquí tenemos Para los trajes Y no sé Dónde mejoran las cosas Voy a pulsar botones Bueno Los dos botones que me quedan son para Transformarme, o sea Es que tengo puntos Pero no sé Dónde usarlos O cómo usarlos Ya investigaré Somos casi más rápido que un coche Pim Pam Holy shit Motherfuckers Toma Hay que ir arriba, ¿no? Upa Vale, sí Ya me he dado cuenta que era para arriba Accede al menú mejoras Y compramos Vale Vale, sí Era aquí Joder Vale Voltereta Compramos Más crítica Hostia, que guapo Mejora de batalla voladora Poderes Escudo Oh, un escudo Bien Brío Planeo Mejora de brío No tenemos más puntos Vamos a coger otra cosa Agarre Spring Bien Ya no tenemos más puntos Bueno Ya vamos Ya estamos más chetos Vale Ya podemos coger el escudo Planear Bueno Ahora nos van a dar aquí un discursito de poderes Empezamos la misión Vale Pues ya sé dónde se mejoran las cosas Vale Eso es mejor n Creí Víde 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 L app Immedi 16 Víde Vamos Laptop Laptop velocidad Creo que Vale No, 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 no. I can't remember. I'm not interested in excuses. Get it done. You have a situation I think your team is well-suited for, Captain. How long until your men are in place? We've prepped and waited for orders. We can do wheels up and boots on the ground anywhere in the city in 15. With respect, sir, a suppression operation in the city of 12 million is slightly more than my men can handle. The situation has already evolved, Captain. You're not participating in any containment action. Your team has a single target. Alex Mercer, codename Zeus, is carrying a new strain. It's limited to 50 of my men and smashed through a two-foot street. You interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's in state. I don't need to tell you what's in state. Bien. Vamos al punto de la misión. Ole, chaval. Sí, esto es otra cosa, joder. Vamos. 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 Bien, hemos llegado. A ver. Estamos en Yentech. Tengo que encontrar a alguien importante que puedo usar para entrar en esa localidad. Entrar a las instalaciones de Yentech sin que te detecten. Creo que debería ir al perimetero, pero no creo que sea suficiente para entrar en esa localidad. Necesito alguien con rank. ¿Qué pasa? Ese comandante. Vamos a entrar en Yentech. Estras. Vamos a entrar en Yentech. Vamos a entrar en Yentech. No entiendo. Vamos a entrar en Yentech. 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 Ahora, ¡muyen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. 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 Bueno chavales, voy a cortar aquí, espero que os haya gustado el vídeo, like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima, adiós. Bien.